Quizzys es una herramienta muy parecida a Kahoot que nos permite crear cuestionarios que pueden ser utilizados como juegos en clase, pueden ser utilizados como tarea, en este caso el participante puede responderlos de manera no sincrónica de acuerdo con las sesiones o simplemente puede utilizarlos como juego individual. En este último caso no se registran las respuestas de los estudiantes. Debemos registrarnos en la plataforma y cuando nosotros nos registremos nos va a preguntar con qué cuenta nos queremos registrar, si con cuenta de docente, de estudiante o de usuario. Tenemos dos posibilidades, tenemos la posibilidad de crear un cuestionario y también tenemos la posibilidad de crear una clase. Crear una clase es interesante porque nos da la posibilidad de añadir estudiantes y además crear cuestionarios que se asignen a las clases de tal manera que ellos puedan responderlos a modo de tarea. Para añadir estudiantes le damos clic en la opción nos va a generar un enlace y este enlace se lo enviamos a los estudiantes cuando ellos ingresan a él les va a pedir los datos para registrarse directamente en el aula. En este caso pues no tengo ningún estudiante asignado. Vamos a ver cómo se crea entonces un cuestionario. Vamos a hacerle clic en crear, vamos a ponerle un nombre a nuestro cuestionario, le asignamos un tema y le damos clic en siguiente. Hay algo que sucede en las plataformas de Quisis, de Kahoot y en muchas plataformas que nos ofrecen la posibilidad de crear cuestionarios en línea y es que los cuestionarios que nosotros creamos no son privados, son públicos y pues eso da la posibilidad que otros usuarios puedan tomarlos, aplicarlos tal como los encuentran o incluso hacer ediciones sobre nuestro propio trabajo. Para crear el cuestionario vamos a agregar las preguntas, ya ha creado nuestro cuestionario, entonces vamos a darle una pregunta. ¿Listo? Supongamos que le vamos a preguntar ¿Quién es el padre de la psicología experimental? Vamos viendo cómo a mano derecha así se ve nuestra pregunta, ese es el entorno gráfico que le va a aparecer al estudiante. ¿Listo? Y allí tenemos entonces cómo quedaría, debemos asignar la opción correcta, el tiempo se puede modificar, en Quisis a diferencia de Kahoot podemos en las configuraciones generales del cuestionario eliminar la opción del tiempo, sirve cuando hay estudiantes que son muy nerviosos, se ponen nerviosos cuando hay un tiempo determinado. Aquí tenemos nuestra primera pregunta, vamos a agregar otra pregunta, por ejemplo esta, rellenar espacio en blanco, utilizamos, vamos a utilizar el mismo enunciado. Listo, él debería responder won't y podemos darle alternativas de respuesta, si queremos, si no queremos la podemos dejar así en blanco. ¿Listo? Entonces, tenemos acá dos preguntas, nos recomienda la herramienta que pongamos mínimo 10 preguntas para tener una mayor confiabilidad en la calificación. Una vez lo tenemos hecho, le vamos a decir que termine. Vamos a darle aquí en Terminal. ¿Listo? Podemos ponerle una imagen, el idioma por defecto se configura en inglés, no tiene la opción de ponerlo en español, pero pues esto no es para nada problemático. Nos va a decir que lo asignemos a una categoría de estudiantes y quién puede ver esta prueba, aparece pública o se puede poner privada, visible solamente para mí. Para que no tengamos problemas de acceso con los estudiantes, vamos a dejarla pública y le vamos a dar clic en guardar. Podemos hacer tres cosas, como les decía, podemos jugar en vivo, podemos asignarla a la clase, darle una hora y una fecha de solución o también se puede generar como práctica. En el caso de que se plantee cómo jugar en vivo, los estudiantes pueden jugar como equipo, como clásico o como examen. La diferencia entre clásico y examen es que en clásico esta herramienta nos genera muchas imágenes de memes, dibujitos, que pues para muchas clases podría ser ameno el ejercicio de responder el cuestionario. Si nosotros lo ponemos como tipo examen, elimina muchos distractores que sí están acá en la versión clásica. Vamos a dejarlo en la versión clásica y cuando nosotros le damos continuar... Ah, perdón, se me olvidó algo importante. En la parte inferior vamos a encontrar las opciones. Entonces, podemos poner el límite de intentos. Supongamos que le vamos a dar solamente un límite, un intento de resolución, pero cuando esto se asigna, los estudiantes solamente pueden responder el cuestionario si han iniciado sesión como estudiantes. Entonces, si lo vamos a hacer como una actividad libre, un juego, pues no necesitamos hacer esto. Bueno, también podemos asignar fábrica de nombres. En este caso, cuando los estudiantes ingresan, la herramienta les asigna un nombre gracioso. Es recomendable si solamente es una estrategia de gamificación o generar preguntas que luego nos den la posibilidad de recordar conceptos. Pero si nosotros queremos guardar los resultados que nos permitan después asignar calificación, entonces lo mejor es no activar la fábrica de nombres. Bueno, podemos mostrar o no las respuestas una vez el intento o al final. Pues es recomendable activarlas de pronto al final del juego o irla comentando con ellos, depende de lo que busquemos. Y podemos apagar el tiempo o prenderlo, mostrar la tabla de clasificación. Podemos revolver las preguntas entre los usuarios, revolver opciones de respuesta. También se puede dar preguntas de rescate. O sea, que ellos prueben, o sea, se devuelvan a una pregunta que resolvieron mal. Y puedan revisarla y mostrar memes. Cuando los estudiantes responden las preguntas, después de cada pregunta, les presentan memes divertidos. Esto es así porque es la opción que nosotros elegimos que fue clásico. Si nosotros elegimos la opción de examen, no nos da la posibilidad de crear memes, dibujitos y demás que sí nos aparecen en la opción. Y si lo respondemos como un cuestionario serio, como un examen serio, los estudiantes deben haber iniciado la sesión para poder limitar los intentos. Si no, pues igual se van a registrar las respuestas. ¿Listo? Finalmente, nosotros podemos asignarlo a una clase. En el caso de que yo tuviera estudiantes asignados a la clase, podría hacerlo. Pero si yo le doy aquí seleccionar a mi clase, me va a decir que no lo puedo hacer porque no tengo compartida la invitación con los estudiantes. Pero si nosotros lo tenemos, sí nos va a permitir hacerlo. Vamos a ver cómo se ve. Entonces vamos a jugarlo en el modo clásico, es decir, como estrategia de gamificación con todo y memes. Le damos continuar y posteriormente ellos deben ingresar al vínculo joinmyquiz.com y deben introducir el código. O podemos compartir mediante un vínculo el quiz o vincularlo directamente con Google Classroom, con Remind, Canvas, con otras herramientas de trabajo, incluso Microsoft Teams y demás. Le damos iniciar. No hay jugadores en el juego, pero ya les muestro acá cómo se vería la opción. Vamos a poner aquí en práctica individual para que ustedes vean cómo se vería la opción si lo tenemos en práctica. Entonces le vamos a decir al estudiante que juegue el cuestionario. Yo soy un estudiante, quiero jugar el cuestionario y se me activa con el tiempo y demás. ¿Cierto? Quien es el padre de la psicología experimental. Entonces yo soy una mala estudiante. Le voy a decir que es Pavlov. Me va a decir que es incorrecto. Pero acuérdense que estamos como versión de juego. Y aquí pues nos presenta memes, cosas divertidas. ¿Quién es el padre de la psicología experimental? Entonces vamos a elegir a Want. Entonces esta es la pregunta tipo caja. Así se ve. Entonces seleccionamos acá. Ah, seleccionamos a través del teclado. ¿Listo? Y así se vería. ¿Sí? Así se vería. ¿Puedo volverlo a hacer? En este caso me repite la pregunta que fue, que respondí de manera incorrecta. ¿Listo? Como ya la puse correcta. Esta opción me permite, o le permite al estudiante, jugar. Jugar con la alternativa del quiz. ¿Sí? Me dice que ya terminé el juego. Pero me pregunta que si quiere, que si quiero volver a jugarlo. O que si quiero buscar cuestionarios. Y también me permite revisar las preguntas como fichas de estudio. Entonces me abre el cuestionario. Pero me lo muestra tipo fichas. ¿Quién es el padre de la psicología experimental? Entonces, won't. ¿Sí? Y digamos que permite que el estudiante pueda reconocer los aprendizajes que tiene al respecto de los temas. Si solamente se lo compartimos como tipo juego. Esta es la herramienta de Quizzys. Es una herramienta muy versátil. Puede ser utilizada como herramienta de gamificación o como herramienta de evaluación. Espero que pueda ser incluida en sus herramientas pedagógicas en su experiencia docente. Muchas gracias. Gracias.